Jimena Chactón. Asume la conducción de esta sesión el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Solorzano. Él ha sido justamente quien ha confirmado que se otorga el uso de la palabra a la asambleísta nacional Jimena Chactón. Vamos a escucharla en unos instantes más. Hola. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas asambleístas. Ecuador, buenas tardes. Son tantas las causales que hoy nos motivan este procesamiento de desnuiciamiento político y por el cual el ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, debe responder al Ecuador, no a nosotros. Quiero exhortar a este pleno de la Asamblea Nacional para que junto a las acciones de fiscalización y acción penal contra el ex funcionario público se eleve el tema a la categoría de revisión y retiro de su título médico del Ecuador. Porque en los peores días para este país nos enrostró la desidia, se emitieron carnes de discapacidad en medio de la pandemia, se perdieron cuerpos de tantos fallecidos y por si fuera poco no hubo tal plan de vacunación. Se feriaron los insumos médicos y una larga lista de etcétera. Exijo por ese motivo la suspensión de la licencia médica del ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien ha sido incluso declarado persona no grata por los gremios médicos del Ecuador. Es lo menos que podemos realizar en medio del clamor de justicia social que pide el país entero. En medio de todo lo que se ha querido argumentar en su defensa de este proceso, quiero destacar la labor de la subcomisión médica que dirige el compañero Ángel Simalesa, quien se las ha jugado para sacar adelante este proceso. Hemos sido testigos absortos de sobreprecios, de desabastecimiento, de despidos masivos de profesionales sanitarios, de ausencia de todo tipo de planificación y de contingencia, de desinformación. Con qué poca seriedad y responsabilidad se ha gestionado, y digo gestionado, entre comillas, la salud de este país. Nos hemos enfrentado a un ministerio negligente, indolente, insensible, poco empático con las necesidades del país. Por eso es ahora el momento de sentar un precedente. Por eso, estimados colegas asambleístas, que hoy se expresen y hablen nuestras conciencias y nuestras convicciones. Les recuerdo, como médico de profesión, que no hay nada más desestabilizador que los trabajadores de la salud que se enferman, y que este ministerio de salud, en la tutoría del doctor Ceballos, ex ministro de salud, ha propiciado la enfermedad del personal sanitario. Muchas gracias, colegas. Gracias a usted, señor presidente. La intervención de la asambleísta nacional Jimena Chactón, quien básicamente ha exigido se le retire la licencia médica a Juan Carlos Ceballos, ex ministro de salud. Ya que dijo, y enfatizó, Ceballos enrostró al pueblo ecuatoriano la desidia durante su gestión. Así lo ha manifestado la asambleísta Jimena Chactón.